Ok, empezamos ya. Sí, loca, pero a la vez nos vuelve a reencontrar ese gusanillo de adrenalina, combinas la afición a los contactos inopinados y a veces la propagación y la radio es un poquito así, asalto de mata, ¿no? Como decimos aquí en España, aparece y desaparece, aparecen de un lado o de otro, aparece una estación u otra, ¿no? Y obviamente aquí es igual, con el DX es la misma cosa y hacerlo desde el aire obviamente cambia el método y también cambia el lugar de la antena. Y el cambio de la antena es lo más significado que hay para mí en esto porque la misma antena que uso aquí en la tierra, que está ahí al lado de mi marquesina, trabaja completamente diferente en el aire. Porque aquí en la marquesina, obviamente aquí en la marquesina tengo el QRM, no sé cómo decirle eso en español. El ruido, el ruido. El ruido, exactamente, el ruido de la interferencia que hay del vecindario y tengo que ponerle un tune a esa antena para la capacidad que me da la tierra y que, o sea, entre una cosa y otra. En el aire yo no tengo nada de eso. En el aire tengo, básicamente, un método perfecto para hacerle una prueba a una antena porque el único, el único, ¿cómo se dice? De donde único puede salir algún ruido es de mí mismo. Entonces sería o mi radio que tengo de HF o tengo el handy que me llevo. Y Carlos, ¿cómo consigues vencer, porque siempre me ha llamado la atención, el ruido del viento, que estamos hablando de una fricción? Yo nunca digo, es que es imposible cómo se escucha tan nítidamente y sin embargo está en unas condiciones ahí en medio del éter, del espacio, ¿no? Sí, el viento es diferente. El viento es un poquito, es un reto porque cuando estoy usando el handy, el micrófono del handy es impactado por el viento. Pero por cualquier cosa que sea de la vida o del mundo o lo que sea, el micrófono del radio, perdón, HF, es el mismo micrófono que te mandan normal con el radio, el de la mano que tú le das al lado. Sí, lo vi. Porque si no, el sonido del viento, pues lo mata todo. ¿Y cómo empezó tu, bueno, afición a la radio y esa combinación que tú haces, yo creo que de, bueno, me imagino que de monitor, ¿no? De saltos, de paraquedismo, ¿no? Deportivo. Sí. ¿Y cómo nació todo eso? ¿Cómo hiciste esa combinación tan, ese tándem tan loco, no? Pues lo de radio aficionado, básicamente empecé como niño. Yo saqué mi licencia en los Estados Unidos en el 2019, al final del 2019. Pero creciendo en Puerto Rico, yo soy puertorriqueño, si alguien no lo oye en mi voz, con lo que me faltan las R's y... Me di cuenta desde el minuto uno. Y tengo menos aflicción en el lenguaje porque he llevado tanto tiempo acá en los Estados Unidos que es la única práctica que tengo de la lengua española o español con puertorriqueños. Entonces, cuando hablo con la familia, que es raro. Así que el español mío ahora está un poquito mejor, pero no está tampoco tremendo. No, está bien, está bien. Bien chévere, no te preocupes, está muy bien. Empezó como niño. Tengo un tío que... Tío, no como ustedes dicen tío, sino tío de relación. El hermano de mi mamá, que es aficionado de las electrónicas y él tenía una estación de radio aficionados en su casa. Y obviamente yo soy el sobrino que aprendía algo de todos los tíos y las tías porque quería aprender de todo. Y la electrónica, pues me cayó bien y empecé a ir de ese lado. Cuando me mudé a los Estados Unidos, ya estaba empezando... Tenía unos 13 años y pues fue que empecé a anotar a las niñas, a las muchachas. Y eso de radio aficionados fue para allá como si nada. Uno le da paso al tiempo, ¿verdad? Y un amigo mío que se cree preparador para prepararse de las cosas que dudo que jamás vayan a pasar, pero uno no sabe, ¿verdad? Me dice, Carlos, ¿qué debes tratar de esto? Este radio es de radio aficionado, que es de dos metros, que sí, esto, que sí, lo otro. Y la FCC lo va a prohibir en los Estados Unidos. Compra uno antes de que le hagan prohibición a eso. Sí, wow. Y era un Baofeng. Sí, sí, claro, chino, sí. Sí, el radio chino Baofeng. Y pues entonces, cuando él me dijo que había un radio para radio aficionado de 25 dólares, ¿qué va a hacer? Cuando yo volví después de... O sea, después que me casé a empezar a mirar a este hobby de nuevo, pues yo estaba viendo precios de radio que estaban a miles, cientos de dólares y si no ya a miles, dependiendo en el radio. Esto de que un radio a 25 dólares, eso no puede ser. Pero lo vi y estaba yo a punto de comprar uno y el pana mío, el amigo mío, ese mismo que estamos hablando, pues había comprado una docena de ellos y me dio uno. Y bueno, pues ahora tengo que sacar la licencia a cuenta de que este chamaco me ha dado un radio y no lo pudo usar sin la licencia. Y hasta el día de hoy, él tiene los 11 que le quedan y no tiene licencia y yo tengo la licencia. Bueno, pues después que saqué la licencia aquí, hablé con mi tío y le dije, tío, dame tu call sign. ¿Cómo se dice call sign en español? Ah, indicativo, indicativo. ¿Qué es tu indicativo? Me dice, yo no tengo nada de eso. Digo, ¿cómo va a ser si tienes la estación ahí de radio? Y yo me dice, no, yo tuve que quitar todo eso de ahí porque me cogieron transmitiendo sin tener la licencia. Pues, ya se ve. Pues, obviamente, saqué la próxima licencia en los Estados Unidos de Técnico y después de General y después de Extra. Saqué la licencia de General a cuenta de poder hablar con Puerto Rico cuando pase el próximo huracán. Porque no es cuestión de que si va a pasar uno, es que cuándo va a pasar el próximo. Sí, bueno, Carlos, tú te encuentras en Indiana, ¿no? Yo me estoy en el estado de Indiana en los Estados Unidos. Sí, que es una zona muy acosada por los huracanes, temporada de huracán, ¿no? En esa parte pega fuerte. En Indiana no. No. Perdón. En Indiana no. Aquí lo más que pasa es un tornado. Ya nos pasó un tornado la semana pasada. Sí, sí, lo sé. Pero los huracanes se quedan mayormente en el Atlántico, en las islas mayores y menores del Caribe. Y, obviamente, lo que le queda al resto del Atlántico, que eso es, y el Caribe, que es la costa del este de los Estados Unidos, la costa del Golfo de México y parte de Centroamérica. Pero, o sea, a mí me dio que tengo que sacar la licencia de general a cuenta de poder estar listo para hablar y ayudar a mi gente cuando venga el próximo huracán. Porque estamos hablando del día 27 de junio y hoy salió una alerta de que hay una tormenta tropical que se va a lo más seguro a convertir a huracán y que lo más seguro le pasa por el lado de Puerto Rico. Eso nos va a pasar todos los años, ¿verdad? Bueno, esperemos que no se llame María o algún nombre así, ¿no? Exacto. Porque eso fue una calamidad muy grande. Exactamente. Y lo que quiero poder hacer es, si algo así pasa, poder hablar con mi familia. O con mi familia no, porque nadie tiene licencia. O sea, pero en el pueblo donde vive la mayor parte de mi familia, hay unos aficionados que yo puedo hablar con ellos y verificar, mira, si necesitan algo, pues yo al menos tengo manera de hablar con ellos, mandarle mensaje, recibir mensaje y después mandarle por el correo lo que ellos necesiten. Porque durante María estuvimos cuatro meses sin ninguna manera segura de comunicarnos. Yo tuve la oportunidad de contactar muchas estaciones, además de que muchos de ellos no tenían energía eléctrica ni conectividad, internet y todo eso. Y fue bastante duro para algunas partes de la isla, ¿no? Sí. Pero afortunadamente los radioaficionados, como bien sabes, tienen la capacidad de poder aunar esfuerzos y comunicarse, inclusive en momentos donde las comunicaciones, digamos, de internet, de teléfono, todo eso son sumamente complicados. Y esa prueba, esa prueba, esa dura prueba se hizo lamentablemente con el huracán María en Puerto Rico hace algunos años. Es verdad, es verdad. Y cómo organizas, por ejemplo, que me imagino que es muy concienzudo el lanzamiento en paracaídas, ya para un salto normal es complicado, tienes que tenerlo todo bajo control, pero ya para un salto con radio tiene que ser más todavía, ¿no? Obviamente, eso le añade complicación al salto, porque mi primera meta es estar seguro. Yo no hago esto porque me gusta ser un daredevil, no sé ni cómo decirlo en español. Sí, arriesgado, ¿no? Que quieres... Exacto, yo estoy haciendo esto a cuenta de ser arriesgado y hacer algo mal. Estoy haciéndolo porque tengo un interés, esto empezó con un interés para rascarme la cabeza. De vez en cuando uno se sienta y piensa, ¿qué está pasando aquí, verdad? Y empezó a cuenta de que tenía mi handy, está por aquí, está allá. Y en la tierra yo sé que yo puedo con él contactar entre, vamos a decir, entre 6 o 7 millas en simplex. ¿Se dice simplex en español? Sí, sí, simplex, en directo, cuando decimos acá. Exacto, sí, sin repetidor. Sí, correcto. Con el repetidor, pues, me da un poquito más de distancia porque, obviamente, la antena del repetidor está mucho más alta. Pero en los Estados Unidos se usa la frecuencia de 146.520 para llamar en simplex. Y yo puedo poner ese handy ahora mismo y llamar en esa frecuencia y nadie me oye, nadie me contesta. Si estoy en mi carro, pues, es un poquito diferente porque el radio del carro tiene un poquito más poder y tiene una antena un poquito mejor, ¿verdad? No es una antena chiquita del handy. Así que también tengo manera de hacer eso en el carro, pero igualmente en el carro, a lo mejor, después de 20 o 25 millas, que no sé a qué se traduce en kilómetros, pero... 30 y algo, sí, sí, más o menos. Como, obvio, pues, de nuevo, eso es como el límite que tengo. Y un día yo estaba aquí sentado pensando, bueno, pues, como dicen, si Mahoma no llega a la montaña, Mahoma no lleva a la montaña Mahoma, ¿verdad? Sí, sí, ese es el dicho que tenemos aquí. Y si yo tengo la posibilidad de levantar mi antena desde el piso o de la tierra a, vamos a decir, a 20 pies de altura y me trabaja el radio un poquito mejor, ¿por qué no puedo cambiar la altitud de la antena a 14.500 pies, que son 4.419 metros? Eso sí, me lo memoricé. A ver qué pasaba. Pensaba que a lo mejor, de nuevo, iba a oír a nadie y nadie me iba a oír a mí. Y lo que encontré fue que había mucha gente en esa frecuencia. Y se me hizo casi imposible para llamar en esa frecuencia porque estaba siempre llena. En esa altitud yo estoy oyendo a todo el mundo que está básicamente a 190 millas de mí y más cercano, ¿verdad? Y entonces fue que yo dije, pues, perdón, pues tengo que ser el radioaficionado que no es cortes y simplemente llamar. Porque yo sé, si no apretaba el botón y llamaba, iba a aterrizar sin haber hecho ningún contacto. Sabes, Carlos, que eres la envidia, ¿no? Ese es el sueño, la quimera, el sueño más pretendido de cualquier radioaficionado. Estar por encima del bien y del mal, por encima de todos. Y decir, bueno, aquí estoy yo. Yo soy ahora el objeto del deseo de todos los radioaficionados que me quieren contactar, ¿no? Exacto. Y entonces cuando uno dice, estoy en un paracaídas, entonces sí que se ponen la gente que tú estás haciendo qué, ¿eh? De verdad, en paracaídas. Te ha pasado esa pregunta, creo que te la han formulado muchas veces, ¿no? ¿Repite? ¿Me he equivocado? ¿Repite de nuevo? ¿En serio? ¿En paracaídas? Sí, en paracaídas. Pues así fue que empezó. Empezó con rascarme la cabeza y preguntarme a mí mismo, ¿qué tipo de distancia puedo tener con llevar la antena a los 14.500 pies? Y ese video lo hice solamente a cuenta de, si hice contacto contigo, pues mandarte un mensaje. Aquí está el video del lado mío. Primero que nada, para que veas que de verdad estoy debajo de un paracaídas. Y segundo, para que oigas el que uso del lado mío. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que tú oíste el lado mío, ahora oye el lado mío. Pues lo puse en YouTube y se lo mandé a la gente que hice contacto con ellos por email. Y después de un par de días también lo puse en Reddit. En el subreddit de Amateur Radio. Sí, cierto. Y pues eso como que explotó. Y yo jamás esperaba que esto hubiese sido una cosa. No, yo creo que eres el único. Yo no creo, no sé. Bueno, habrá alguno. No soy el único. Hay un muchacho, bueno, hay un grupo desde la costa oeste de los Estados Unidos, en California. Que lleva 13 años haciendo esto, pero nunca lo publican. Ah, ya. Entonces cuando yo lo hice y lo publiqué, pues ellos me mandaron mensajes. Ah, que no eres el primero. No hay problema. Entiendo que no soy el primero. Pero soy el que está publicando. Ahora, cuando hago un salto con el Handy, es bien fácil. Yo lo único que tengo que hacer. Déjame buscar el Handy para enseñarte algo. Sí. Porque esto. Esta es la pregunta número uno que la gente me hace. Este Handy creo que pesa, vamos a decirle, 500 gramos. Ah, ya eso, sí. Si esto está bajando por el aire, la velocidad termina y te da en la cabeza, te va a matar. Sí, sí. Y la gente, no te preocupas de que te vaya a caer el radio. Y le digo que no, porque yo le tengo un amarre al radio que no se puede ir. Y entonces, este poquito de soga está amarrado a mí. Está amarrado al arnés de mi paracaídas. Así que si se me cae el radio, lo único que pasa es que se queda colgando y nada más. Pero, cuando estoy haciendo un salto con el Handy, solamente con el Handy, es bien fácil. Tengo pantalones con bolsillos bien grandes en los lados, que son de cuando yo era militar. Y le hago así a la antena. Si esta es la antena que tengo, pues le hago así a la antena. Porque esta antena es diseñada para poder hacerla así. Ah, un bucle. Un bucle, sí. Para transportarlo. Y cuando salgo del avión, pues después que tengo el paracaídas abierto, abro la antena. Si no, pues la antena que tengo es de cable. Twin lead de 300 ohms. La antena en realidad, la que usas en HF, es como una slip, una antena. La de HF es un poco diferente. Es un 49 a 1 en Fed Halfway. No sé cómo decirle en Fed Halfway en español. En Fed, sí. Bueno, se dice también así. Aquí es ese tipo de antena. Y es como un hilo de una medida determinada, ¿no? Exacto. Que sueltas hacia abajo, ¿no? Depende. Depende. Hay veces en que la suelto hacia abajo porque le pongo pesas de plomo para que la antena quede básicamente vertical. O hay veces en que no le pongo plomo y se queda a la antena básicamente horizontal y cambiar a polide... Ah, genial. ¿Qué es? Polide... La relación horizontal. Horizontal. Exacto. Horizontal. Ahora, cuando cambian las cosas, cuando voy a hacer saltos con HF... HF. HF, sí. HF. Porque entonces sí que tengo que preocuparme más porque tengo más equipo. Tengo un bulto especial que cargo enfrente con este radio también en él porque este radio también... Cuando hago saltos de HF, uso este radio para que me haga APRS. APRS. Ah, sí, APRS, posicionamiento. Exacto. ¿Y qué tal te va el APRS? ¿Te mide la distancia? ¿Te mide también la altura, no? Sí, te da la posición exacta de donde yo estoy. ¿Y has llegado a usar la modalidad C4FM? Porque sabes que ese handy tiene el C4FM, ¿no? Yo que soy un loco de los digitales, ¿no? Las modalidades digitales. No la he usado en un salto todavía porque he tenido tanta demanda por el modo FM o por el modo SSB que no he tenido tiempo para hacerle C4FM, pero es parte de lo que va a pasar tarde o temprano. Cuando estoy saltando con un HF, pues entonces tengo que preocuparme de más de eso, ¿verdad? Tengo que preocuparme de la batería, tengo el radio, la antena. Si le tengo pesas para la antena, también tengo que preocuparme de eso. ¿Qué tipo de batería usas? Para estos saltos estoy usando una bioeno de 12 amperes a la hora, que puedo usar una más pequeña que esa, pero el radio que estoy usando demanda tanto amperes. ¿Porque utilizas toda la potencia, Carlos? No, sí, pues. Si tengo 100 vatios, pues voy a usar 100 vatios. Sí, bueno. Y no te es incómodo el peso de la batería, porque a veces las baterías, bueno, ahora ya no tanto, pero antiguamente eran muy, eran un objeto muy pesado, ¿no? Sobre todo la de composición líquida, que llevan más peso. Bueno, la bioeno es de litio, y el peso total del bulto que tengo es trece y media libras, algo así, entonces son seis o siete kilos, algo cerca de eso. Sí. Y en verdad no me molesta, porque yo soy instructor de paraguidismo, y parte de lo que hago es, hago una instrucción en un modal que se llama Tandem, en el cual te pongo arnes, y te engancho enfrente de mí. Si yo puedo engancharme a 250 libras, pues trece libras de un bulto no es nada. ¿Y qué te divierte más, la HF o la VHF? Porque son dos mundos diferentes. Exactamente, son dos mundos diferentes, y yo no puedo decirte que me entretengo más con una que la otra, porque dependiendo en la hora del día, una trabaja mejor que la otra. Por ejemplo, si yo voy a hacer un salto de radio por la mañana, lo hago con VHF, porque sé que la propagación en el área de donde yo estoy saltando en los Estados Unidos, me da la posibilidad de hacer un contacto de mucha distancia, porque la propagación está ahí. Y en el mediodía, cuando ya el sol está por encima de nosotros, y la niebla se ha pasado, y la humedad que se queda en la atmósfera no está ahí, pues eso se desaparece. Entonces, es que es donde saco el HF, y pues puedo hacer más distancia. En uno de tus vídeos, en el que luego hablaremos de tu canal, que es súper genial, vi un lanzamiento ahí nocturno, que es maravilloso, espectacular, y hay a veces un poco de incomprensión de algunas estaciones que te llaman y no entienden tus circunstancias, ellos piensan que tú estás sentado ahora como ahora, en una mesa tranquilamente, y te llaman y dicen, no, pero no me escucha, y vuelve, por ejemplo, hubo una estación de Panamá, que me llamó la atención, no sé si en 10, no sé qué banda fue, HP1, 20 metros, sí, Hotel Papa 1, y el hombre, Hotel Papa 1, Hotel Papa 1, no sé cuál, y tú como que intentabas ahí, escuchabas una letra y tal, pero la gente no piensa que estás en unas circunstancias, tienes que controlar, orientación, tiempos, bueno, a pesar de que eres un instructor y eres una persona ya muy avesada en todo ese tema, pero no es fácil manejar, ya el hecho de manejar un pileup ya es algo complicado, pero si le añades manejando la posición del paracaídas, la orientación, el peso, las condiciones climáticas, etcétera, bueno. Exacto, y eso es lo que tengo que hacer, mi trabajo primario es navegar, el secundario es entonces hablar en el radio, y así que si tengo que hacer una vuelta aquí, una vuelta allá, y tengo que coger tiempo de hablar en el radio, y no hablar en el radio, porque tengo que navegar, pues yo navego, porque es el trabajo primero, ¿verdad? Pero, encima de eso, el pileup que se hace, cuando yo anuncio uno de estos saltos, pues es increíble, en realidad es la mejor parte del salto, bueno, estás recibiendo ese pileup, y eso pasa, no importa si estoy en VHF o en HF, siempre pasa. Cuando no pasa es cuando algo me falta a mí, he hecho un par de saltos que no han salido bien, y es a cuenta de que hice yo un error. Bueno, me imagino que cuando te pasa algo, por ejemplo, el receptor no te funciona, se te apaga, me imagino que es una contrariedad tan grande, ¿no? Que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a buscar algo para mejorar esto? Si estás en el medio de la nada, ¿no? Exacto, y eso me pasó en el primer salto de este, el tercer salto de este año, el tiempo se puso bien frío, y yo estaba a 14.000 pies, y salí, y me di cuenta demasiado tarde que estaba demasiado frío, y el radio trabajó por tres minutos y se apagó, de frío, y tuve que ponerle la mano por encima, calentarlo un poco con la mano, prenderlo de nuevo, y prendía, y trabajaba por 30 segundos, y después se paraba, y fue, obviamente, eso fue un reto difícil, pero lo hice trabajar, al fin del salto, creo que acabé con nueve contactos en ese salto, no está mal. Y cómo, me imagino que tienes a alguien que te apoye, que te auxilia, ¿no? Que te maneja, un manager ahí, porque no es falta, no puedes tomar nota, no tienes tu libro de guardia, ¿no? Que es logbook a mano, ¿no? Para apuntar quién es... Lo que hago es que yo hago el log, el libro, lo hago después cuando estoy viendo el video. Ah, ok. Entonces que hago el log y lo pongo en... Ah, cuando lo editas, ¿no? Tu receta. Cuando lo editas. Exacto, cuando lo edito, pues entonces que tengo yo manera. Por eso es que yo trato, si ves mi video, yo trato de hacer la llamada de vuelta, y cuando hago eso, tengo la cámara que tengo en la mano y la traigo bien cerca a mí para que el micrófono de esa cámara grabe la llamada. Ah, ok. La contraseña. Pero también tengo un grupo bien grande que me ayuda. En Discord, ¿no? Ah, sí, sí lo he visto. Y ahí, pues, cuando yo anuncio que voy a hacer un salto en esta banda, en esta frecuencia, a esta hora, o sea, con todos los detalles, ese grupo de gente es de su propia cuenta, porque yo no le he pedido que hagan esto, pero lo hacen a cuenta de ayudarme, es que van a la frecuencia y... Porque la frecuencia ya yo determiné que estaba abierta. Y hablamos de eso en un momento. Y ellos se meten en esa frecuencia a hacer un net entre ellos. Los que estén disponibles se ponen y hacen un net entre ellos, una red. Sí. Para mantener la frecuencia libre para mí. Tan pronto me oyen en el aire, se quedan chitón y me dejan que yo trabaje la frecuencia, que es una cosa bien linda, bien chula, que jamás esperaba, pero que me ayuda en cantidad, porque así no tengo que preocuparme de qué le pasó a la frecuencia entre yo decir que vamos a usar esta y yo prender el radio después que salgo del avión. Y una pregunta o dos preguntas en una. ¿Cuál fue tu primer contacto en esa modalidad de parachute mobile? ¿Y cuál es el más lejano? ¿O el que más te gustó o te satisfecho, no? ¿Te más te...? ¡Guau! En serio que no sé cuál fue el primero. Tengo que ir de vuelta a mis videos para poderte decirte quién fue el primero. Pero el primero definitivamente fue en VHF, porque eso fue como empecé. Sí. Ahora, el más largo en VHF fue a un muchacho en Hurricane, Wisconsin, que trataba y trataba y trataba en mis saltos normales, que lo hago en 146.52 aquí en los Estados Unidos, de VHF, y él no podía. Siempre alguien le ponía, hablábamos por encima de él. Y hice un salto especial para, y le dije a él, y después le dije, mira, tú lo puedes decir a quien tú quieras, pero el objeto de este salto es poder hablar contigo, porque él me mandaba mensajes con videos. Yo traté esta vez, yo traté esta vez, yo traté. Y siempre trataba y siempre que le podía oír una o dos letras de su señal. Y alguien le metía el micrófono por encima, ¿verdad? Así que ese fue, es memorable porque le hicimos este a propósito. Es verdad que en ese mismo salto acabé con más gente, pero el propósito del salto entero era hablar con él. El más lejano fue el de Panamá, que hice el año pasado, en 20 metros, y eso fue la noche, deja ver, eso fue la noche de el YouTuber's Ham Fest. Y Josh de Ham Radio Crash Course tenía su livestream a punto de empezar, y yo le mandé un mensaje, él no me conocía a mí. Y le mandé un mensaje y le dije, mira, estoy tratando de hacer esto. Tú estás a punto de hacerlo en vivo. Quiero ver qué tipo de reacción me sale con que tú hagas publicidad de esto, ¿verdad? Dice, pues no hay problema, lo hacemos. Y yo no sé cómo rayos, esto llegó hasta Panamá, esto de decirle a la gente que este hombre va a saltar de un avión, pero esa estación de Panamá estaba que no paraba. El hombre no paraba. De eso puedo dar fe de que fue cierto. Así que, ¿cuánto tiempo y cuánta altura es la que habitualmente y tiempo de, digamos, de cueceo? ¿Cuántos minutos es lo que puedes...? Y otra pregunta, ¿cómo lo llevan tus alumnos? Eso de que tengan un... ¿Cómo ven eso de la radioafición? Le llama la atención. Me imagino que será algo raro, ¿no? Los que saben de esto, le llama la atención y están pensando, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tú estás hablando con quién? Ahora, en la zona donde yo trabajo, la gente está finalmente... Este es mi tercer año haciéndolo. La gente está notando que Carlos está subiendo con un radio y es el último que aterriza porque abre bien alto. Y entonces la gente ahora está empezando a entender que yo estoy haciendo algo diferente, que estoy haciendo algo que no es normal. Y me preguntan, ahora, cuando aterrizo, ¿con quién hablaste esta vez? ¿A qué distancia llegaste? Entonces, les está interesando un poco. De salir, yo salgo a 14.500 pies, que son 4.400 y algo de metros. Pone 4.500 metros por no redondo, ¿no? Y desde esa altitud tengo como 15 o 17 minutos con el paracaídas que tengo. El tamaño del paracaídas cambia cuánto tiempo puedo pasar en el aire. Mientras más grande, más tiempo paso. Bueno, el paracaídas que tengo ahora me dura entre 15 y 17 minutos y de esos tengo como 11 o 12 para trabajar el radio. Perdón. Estoy bajando básicamente a un poco menos de 1.000 pies al minuto, que son creo que 9 millas por hora. No sé cómo a qué se traslada eso en kilómetros por hora, pero pueden hacer la matemática ustedes. Y básicamente salgo del avión a 14.500, abro el paracaídas, me toma un minuto o dos, vamos a decirle dos minutos en extender la antena, verificar que todo está prendido y listo, y empezar a trabajar. Ahora, yo paro todo todo lo que se llama trabajo de radio a los 4.000 pies de altitud a cuentas de que tengo que retraer la antena y poner todo de vuelta en el bulto para poder aterrizar seguramente. Y otra pregunta, ¿cómo manejas el tema de la cortesía del CSEO, que es la QSL, la confirmación? ¿La confirmación? ¿Te ayuda alguien o lo manejas tú? Aquí las hago yo a pluma y puño. Ah, como antiguo, nada de electrónica ni nada de eso. Nada electrónico, o sea, pluma de fuente y puño. Yo siempre que hago un contacto en paracaídas, pues envío la tarjeta QSL. No espero ninguna tarjeta de vuelta. Si me la mandan, pues bien. Y si no, pues también. Ese es el espíritu, el espíritu correcto. Yo la mando porque sé que es un contacto bien raro, es un contacto bien diferente, y sé que la gente está esperando algo. Sí. Y si yo estuviera en el otro lado, si yo fuera la persona que estaba tratando de hacer ese contacto, yo quisiera que me mandaran la tarjetita diciendo, sí, hiciste un contacto y mira, sí, estoy de verdad en paracaídas. Entonces, mi tarjeta de paracaidismo, de QSL de paracaidismo, tiene dos fotos. Una foto completa de la parte atrás, que es una que tomé desde el paracaídas en una tarde cayendo el sol, el sol. Y la parte del frente, donde tengo todos los detalles, pues tiene otra foto que tomé en uno de mis primeros tres o cuatro saltos con este handy. Y se ve que la antena está ya doblada porque esta antena, el alambre de esta antena es un alambre de memoria, que viste que le hice el nudo aquí y vuelve de nuevo. Es flexible, muy flexible, sí. Pues lo que pasa es que este alambre también lo cambia la temperatura del aire. Y cuando el aire está frío, pues el alambre como que se cae. Y la tarjeta de QSL, pues ves que la antena está cayendo. Pero es una foto que me gusta mucho y puede ser que la uso. pero pero entonces ahí le pongo los detalles y se la envío. ¿Y qué ubicación geográfica es donde suele saltar habitualmente? Mi mi localización habitual se me traba la lengua se me lengua la traba es el estado de Illinois en el pueblo de Rochelle pero yo también viajo de aquí y de allá este fin de semana que acaba de pasar estuve trabajando en un pueblo que se llama Grand Haven en el estado de Michigan no pude hacer un salto de radio porque el tiempo se nos cambió y no pudimos acabar el día pero yo viajo de aquí allá y de allá para acá la zona normal mía está en Rochelle Illinois y de ahí son la mayor parte de mis saltos y una pregunta para los que nos siguen y quieran y quieran vivir contigo un salto a través de la radio no tienen la oportunidad de saltar tampoco pero bueno es como si fuera un tándem de radio van contigo en el equipaje del salto a través de las ondas ¿qué programación tienen o cómo pueden más o menos seguirte? creo que tienes una página web donde hay una programación anual y bueno más o menos utilizas unas bandas o otras dependiendo los días que vas a saltar depende el día y depende el tiempo del día yo tengo un plan básico en mi página Kilo Delta 9 Oscar Lima Noviembre que son las letras no solamente te lo digo fonético porque kd90bln.com pues a lo mejor no le pasa no le sale a la gente y es un plan básico no quiere decir que voy a hacer todos esos saltos no quiere decir que no voy a hacerlo ninguno pero es el plan básico que tengo para este año está publicado ahí yo hago lo que pueda cuando puedo parte de lo que tengo que decir es que la gente está esperando muchos saltos y si yo puedo hacer muchos saltos los hago pero trabajo en paracaidismo parte de la manera en la cual yo puedo poner comida en la mesa de mi casa es haciendo saltos de paracaidista como instructor así que para poder hacer saltos de radio tengo que tener tiempo libre tengo que coger tiempo libre del trabajo y eso quiere decir que primero que nada que ya he hecho suficiente dinero para el mes o para la semana dependiendo donde estamos y puedo darme el lujo de hacer un salto claro para mí segundo que la zona también tiene que tener disponibilidad disponibilidad porque si vamos a decir que tengamos 200 tandems ese día y solamente hay vamos a decir días instructores no puedo salirme de la rotación y ponerme a jugar con el radio porque me necesitan en el trabajo claro claro entendido y la selección de banda también es influenciada por mis por mis como se dice patrons patrones en Patreon que les les di una encuesta todos los meses que banda quieren ver entonces el primer salto del año el primer salto de este mes lo hago a cualquier en la banda y modo que ellos elijan si eligen una banda y modo que no va a trabajar es el problema de ellos porque ellos eligieron pero del segundo salto en adelante pues lo hago a cuentas mías porque sé puedo ver las condiciones del tiempo puedo ver las condiciones del tiempo solar de la propagación y puedo decidir cuál será la mejor banda y la mejor frecuencia para usar esto para hacer este salto háblanos de tu canal de vídeo que por cierto recomiendo a todos la verdad que es una experiencia tan linda y creo que la cámara la llevas en la mano ¿no? bueno aparte la del casco ¿no? pero una de ellas la que aparece en el vídeo es la de la mano ¿no? que cómo cómo vas a escapar de manejar tantas cosas a la vez pues parte de ser un instructor de tandem es que tengo un guante que tiene una manera de mantener la cámara en el guante y entonces puedo usar esa cámara y encima del casco también tengo otra cámara y tengo dos ángulos para el vídeo mi canal es youtube.com stroke life at terminal velocity si lo que hacen es buscan por kilodeltanueve o calima noviembre me encuentran fácil y si no pueden ir a la página que tengo en la red que de ahí hay enlace hacia youtube pero tengo no sé creo que 100 vídeos ahí entre saltos de paracaídas y parks on the air parques en el aire y otras cosas que he hecho ahí pero si están buscando la acción pues busque los vídeos de caracadismo ¿cómo definirías esa expresión tuya que le da nombre a tu canal de terminal velocity eso es la vida a la velocidad terminal que es la velocidad terminal es la velocidad máxima que tiene un cuerpo pasando por un medio fluido yo soy un cuerpo estoy pasando por un medio fluido que es el aire y dependiendo en la orientación y la densidad te cambia la velocidad terminal así que cuando estoy de salto que se llama de pecho este salto la velocidad máxima en eso o promedio es como 120 millas por horas si me voy en un perfil que estoy sentado como a 180 millas por hora si me voy de cabeza pues aumenta como 220 millas por hora que son 300 y pico de kilómetros entiendo entiendo entonces life at terminal velocity es la vida vivida a la velocidad termina y ahora mismo tú y yo estamos a velocidad termina porque estamos pasando por un cuerpo fluido que es el aire pero no estamos moviéndonos así que la velocidad termina nosotros ahora mismo es 0 millas por hora o 0 kilómetros por hora y qué proyectos tiene porque he oído algo de FT8 explícanos eso qué proyectos tiene para futuro estoy trabajando en un transmitidor un radio un transmisor un transmisor que es hecho por QRP Labs y es un kit que tengo que hacerlo para hacer FT8 desde el aire tengo que hacer un kit completo tengo que hacer ese radio ponerle un Raspberry Pi por encima y alguna manera de controlar el Raspberry Pi y tengo que hacer manera de hacerlo todo aquí en la tierra y después que yo esté seguro de que va a pasar bien pues entonces puedo buscar manera de poner todo de eso dentro del bulto y hacer contactos FT8 o a lo mejor FT4 obviamente depende en lo que proveemos el FT4 tiene la ventaja que es más rápido en situaciones se utiliza para satélites por ejemplo porque te da la oportunidad en breve tiempo de que haya más colegas que puedan contactar exacto el FT4 yo creo que es más recomendable que el FT8 para circunstancias tuyas en el aire claramente pero encima de esto también compré fui a Hanvention que es un evento que pasa en el estado de Ohio en Dayton Ohio y compré un faro me imagino que se llama faro en español de Whisper ah una baliza baliza sí beacon un beacon exacto un beacon WS WS Whisper sí un whisper exacto whisper y voy a prepararlo también para llevármelo conmigo y va a tener su propia antena de 10 metros para ver a dónde estoy llegando porque es una cosa que yo te diga voy a saltar hoy y voy a usar 10 metros y si tú no sabes que yo voy a saltar a lo mejor a lo mejor mi señal llegó a ti pero tú no sabes que yo voy a saltar así que no no estuviste en el aire para llamar para llamar de vuelta ¿verdad? ahora con el whisper pues puedo tener esa antena al lado mío y ponerla que que vuele junto a la otra y al menos saber qué cubrí qué distancia puede cubrir de manera la teorética ¿verdad? el whisper nosotros tenemos aquí en las Islas Canarias Canary Island tenemos una 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 baliza y con simplemente 10 milivatios 10 milivatios es una baliza construida autoconstruida hemos llegado a Australia desde aquí es una es una señal que el oído el oído no lo casta pero sin embargo los receptores la pueden está dentro del umbral de ruido son señales está dentro del sistema físico del FT8 son señales bajísimas y es muy bueno porque te dan te dan la tú has dicho no solo la teoría sino la práctica que puedes hacer llegar a una distancia infinita infinita prácticamente exacto exacto y por eso es que la compré compré esa baliza porque quería saber porque ese contacto en Panamá me cogió de sorpresa yo nunca esperaba que mi señal llegara a Panamá bueno después de este vídeo vas a te vas a encontrar algún alguna estación que no es el American ojalá que sí ojalá que sí el último salto que yo hice me oyeron en Australia yo no los pude oír a ellos pero a mí me oyeron en Australia así que de que llega llega ahora la oigo yo o no es cosa diferente pero de que llega llega y lo que quiero poder tener es un mapa que represente básicamente a dónde llega la señal a dónde potencialmente tengo manera de hablar con esa gente y si a lo mejor pasa y a lo mejor no pero después de este programa a lo mejor ustedes se te vas a encontrar alguno que va a decir hola hola y le digo bienvenido seguro bueno pues nada más agradecerte tu simpatía representas el espíritu del radioaficionado aventurero arriesgado creo que así debemos de ser todos y eso es lo que le da sentido a nuestro hobby así que te bendigo te bendigo por que sigas haciendo esos saltos y que puedas compartirlo y quién sabe algún día quizás escucharte también porque no en alguna banda de HF obviamente en VHF y en UHF va a ser difícil pero en HF las distancias son más fáciles de contactar exacto y te lo agradezco la otra parte es la curiosidad si pudieras hablar con mi madre ella te diría que desde chiquito yo era bien curioso y esto es parte de la curiosidad que me hizo rascar la cabeza y si me sigo rascando la cabeza cómo puedo hacer esto mejor cómo puedo llegar a más distancia cómo puedo hablar con más gente y creo que eso es parte del radioaficionado verdad es que tú lo representas representas eso el radioaficionado tiene que ser bueno cordial pero sí ser vanguardista ir a descubrir nuevas experiencias nuevos motivos y la curiosidad es el motivo que abre la puerta a los nuevos a los inventos a descubrir cosas nuevas sin la curiosidad nunca podemos avanzar es algo previo innecesario ¿no? así que pues pues nada Carlos agradecerte que has estado con nosotros creo que que van los colegas que les gustan los DX y las y las estaciones en portable ¿no? pero nunca nunca pensarían cuando escuchen eso de parachute mobile dirán bueno ¿qué es eso? me imagino que alguno hubiera dicho no esto es una broma ¿no? esto es una broma alguno seguro han habido preguntas ¿en serio estás en paracaídas? sí en serio vete a mi canal de YouTube y mira bueno ahora ahora verán que sí que es cierto y que que en cualquier momento te pueden escuchar por ahí en las bandas y ojalá que pueda hacer conexión y contacto con ustedes espero eso no es difícil no es difícil es solamente lo único que siempre es más fácil en la distancia corta ¿no? pero en HF sobre todo en bandas de 10 metros 15 metros 20 son bandas muy muy fastidios para larga distancia de fuera de digamos del continente ¿no? americano sí y bueno pues nada gracias por tu simpatía por ser tan loco eso nos anima creo que has conseguido el mejor tándem la radio y el paracaídas gracias gracias y eso y eso creo que nos nos da sentido a seguir en la radio para que hayan motivos nuevos ¿no? de salir a a escuchar una estación en paracaídas eso creo que es a pesar de que de que mucha gente claro no todo el radio aficionado en medio tiene la oportunidad ¿no? de hacer eso pero yo creo que si muchos les gustaría hacer ese salto contigo ¿no? seguramente bueno si alguien si alguien quiere venir a los Estados Unidos y saltar conmigo pueden puede alguno que quiera saltar al menos al principio ¿no? como tándem tuyo ahí esos radio aficionados son dos radio aficionados dos locos en el aire ¿no? pero bueno y yo navego el paracaídas y ustedes hablan no sé si conoces a Frank que tiene un canal de YouTube que se llama Tank Radio si si lo sigo pues él va a hacer un salto conmigo en este agosto en Huntsville Alabama y vamos a hacerlo vamos a hacer un salto de tándem y él va a tener su radio vamos a hacer un contacto vamos a estar atentos vamos a estar atentos para esa noticia que creo que sería genial una experiencia inolvidable bueno muy amable gracias por tu tiempo por de nada de nada y sobre todo que animarte a que sigas así en esa dentro de tus posibilidades claro que que obviamente tienes que guardar un espacio para tu profesión y eso es lógico pero los radio aficionados sabes que somos muy pesados ¿no? bueno pero y siempre decimos no haz este salto haz esta banda nueva haz esta modalidad y eso ¿no? pero bueno venga un saludo y estamos en contacto ya te lo voy a lo voy a subir en principio lo hacemos los los domingos en directo ¿no? pero voy a voy a subirlo está ya grabado y lo voy a subir este este domingo y te lo comparto también ¿no? perfecto para que puedas bueno ya a todos los amigos de Hispano ¿no? que quieran que quieran seguirte un saludo gracias por gracias gracias a ti chao chao